pero que está muy lavada es el pedo de lobo y esto pues no lo sé que es, es un tipo de manita desde luego pero no sé decirte ahora mismo cuál es, que si os dais cuenta es igual que esa, una joven y otra más mayor que también vamos a la casa de a la casa de de setas mira mire esta esta seta pero está que en su tiempo también la han arrancado o se ha caído no creo, la han arrancado la han arrancado fíjate bueno, es lo que tú dices puede ser que algo esto está arrancado dices que lo han hecho los esto es mano a mano es que el callo prometía o sea, de pie si a veces arrancamos sin conocer y hacemos daño todos ahí viendo viendo las setas que se va encontrando pero Gracias.